Bueno, Claribel, ¿cómo estás viviendo esta temporada? Feliz, 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 porque la verdad que Los Corruptelis nos está trayendo muchísimas alegrías. Es un elenco maravilloso, hay unas actuaciones increíbles, es un libro que está buenísimo. Nosotros nos divertimos en escena. Una vez que ya se hace el estreno y todo arranca y las preocupaciones se van de lo que es un estreno, empieza ese trabajo maravilloso y mágico que es compartir en escena todas las cosas que hacen tus demás compañeros y te reís y vas sumando las tuyas. Bueno, eso hace que la obra cobre una vida que deja de ser del texto del director y la dirección del director para sumarse todo lo que él trabajó y que cada uno de nosotros ponga su almita, su esencia arriba del escenario para el público que viene. Es muy emocionante porque ver a la gente reírse tanto siempre es un placer, siempre es un placer. Y acá son carcajadas y carcajadas una detrás de la otra. Los Corruptelli es como una vedel, yo digo, ¿no? Porque cada personaje que sale tiene su lucimiento, tiene su momento, es muy lindo eso que pasa. Cada uno tiene textos realmente muy graciosos. Y después hay un momento también muy importante que es la reflexión de Yanola que yo creo que durante la obra, mientras la obra está corriendo y la gente está matándose de risa y riéndose, en algún momento la gente debe pensar, che, en algún momento me dirán algo como para reflexionar, como para... Y se viene justo en un momento absolutamente inesperado. Después retoma, por supuesto, con la comedia en su totalidad. Sí, esos altibajos que tiene la comedia de Muscari habitualmente. Sí, pero este es un momento muy particular, muy emotivo, que le da vuelta al público como una media en un segundo y vuelve a lo otro. Tiene un peso importante ese momento, ¿no? Todo de lo que se estuvieron riendo antes cobra un peso muy importante en un monólogo que tiene Fabián. El año pasado te encantó, Carlos Paz, y dijiste, tengo ganas de volver, y cumpliste. Mirá, sí, me fui enamorada de Córdoba y de Villa Carlos Paz, y Villa Carlos Paz me dejó muchas alegrías, muchos lugares increíbles, lugares que todavía no había conocido. Y por suerte, por suerte, Muscari me convocó a este personaje de Soraya, que es una corrupta terrible, envidiosa, trepadora, con ansias de poder, capaz de hacer cualquier cosa, con lograr lo que quiere, casada con Titino. Nunca he visto en la Argentina. Nunca he visto. A mí en particular me gusta mucho que es un personaje que a mí nunca me tocó hacer. Entonces, es muy divertido para mí buscar mi parte corrupta, buscar las porquerías que yo tengo adentro. Todos tenemos. Que todos tenemos, por supuesto. Ir a las mías y sacarlas afuera, y poder... Imagínate, no necesito terapia por este tipo. En este momento, por ahora, no necesito terapia. Así que él haya confiado en mí para darme el personaje de Soraya, la esposa de Titino, no era de Memecha, de Silvia Montanari, con un pequeño secreto ahí, una cosa que esas cosas que sabe hacer Muscari geniales con Pablito Narcón, el padre de mis hijas, que hay como un pequeño secreto que él aprovecha para que la gente se ría, como el producto de nuestras dos hijas, el producto de nuestro amor, de alguna manera. También está eso ahí, es un toquecito que está buenísimo, que la gente lo toma y después la obra continúa. Sí, 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 definitivamente creo que es un momento ideal para que la gente que viene, el turista que llega, todo el que viene de afuera, más la gente de la villa, venga para acá. Y yo, particularmente, adoro este lugar. Está lleno de energía, es un lugar lindo, la gente es buena, está contenta. El Córdoba es viva y contento, no se puede creer. Pero además en la villa hay una cosa de alegría, ¿no? Y vos ves la peatonal llena de gente caminando, niños, todas las edades, adolescentes. Está buenísimo. Cuando hoy veía un poquito de tu biografía, cuando pisaste por primera vez tierra argentina, ¿pensaste que ibas a tener esta carrera, que te ibas a quedar tanto tiempo en el país, que lo ibas a tomar casi como tu patria adoptiva? No, es mi patria adoptiva, es mi otro país en el mundo, ¿no? Tengo dos lugares de mi alma, que son Borinquen Bella y Argentina Hermosa. Sí, yo cuando me fui de Puerto Rico, me pasó algo muy particular. En el abrazo que le di a mi madre en el aeropuerto... Ay, no quiero llorar, lo digo rápido. Sentí que era para siempre. Sí, 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 fue algo muy fuerte. Yo en el abrazo que le di, crucé la puerta y sabía que era para siempre. Más allá de que en ese momento Pablo me ha dicho, es una temporada, qué sé yo, whatever. No, fue para siempre. Subí la escalera y directamente se me aflojaron las rodillas, me tuve que sentar. Agradezco, agradezco a la vida, agradezco a la vida porque tengo dos países que amo de la misma manera. Me siento como que la Argentina está en mi corazón y me pertenece y siento que mi Borinquen sigue ahí, ¿no? Que las dos raíces se juntaron en mí y soy este quilombo que soy de... De chévere y tango. ¿Es verdad que la primera vez que te fuiste a perfeccionarte afuera lo hiciste sin permiso de tus padres? Es verdad, es verdad, es verdad. 21 años tenías. 19. 19. Sí, 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 la verdad que quería estudiar actuación, ya estaba en la universidad y me agarró como una, me fui al aeropuerto, había ahorrado dinero por una novela que había hecho, que se llamaba La Verdadera Eva, y con esa plata dije, ¿hay un pasaje a Nueva York? Sí. Tenía tres, cinco cosas, iba a la casa de una amiga, subí al avión, llegué a Nueva York, porque a Nueva York se llega en tres horas. Entonces, desde Nueva York ya me... Además, estoy en Nueva York. Estoy en Nueva York estudiando actuación. Me quedo un tiempo acá. Bueno, vos... Un escándalo, un escándalo. Escándalo. Bueno, momento de la invitación, Claribel. Momento de la invitación, que ustedes no se pueden perder los Corruptelis, porque los Corruptelis es risa, los Corruptelis es carcajada, es ver gente amorosa en el escenario, es ver una mujer bella como Graciela Alfano, el humor de Noelia Marzol, bellísima esta Noelia, divertida y preciosa. Fabián Llanola con todo su histrionismo, su gracia, su profundidad. Pablito Alarcón, que es un personaje de caracterización increíble, Cristian Sancho, que las pibas deliran cuando lo ven con ese cuerpo hermoso, además del gran actor que es, la gran Silvia Montanari con todos sus trabajos y su carrera, el humor de Lili Pécora, que es fascinante, es la nariz roja que representa los Corruptelis y porque ustedes saben que donde Muscari pone un sello, pone verdad y pone risas. Entonces, acá hay risa, reflexión y los Corruptelis, gracias, estén con nosotros de martes a domingo, 22 horas y una servidora clara.